Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Que Dios los bendiga. Espero que hayan amanecido muy bien, llenos de tranquilidad, llenos de armonía, llenos de gozo ahí en sus hogares. Que la paz del Señor siempre esté llenando sus vidas y sus hogares. Espero que ya hayan tenido un fin de semana desde ayer sábado y bueno, que el día de hoy también, domingo, sea un día bendecido. Pero estoy aquí una vez más para recordarles acerca de nuestro servicio esta mañana a las 9 de la mañana, nuestro servicio en línea por medio de Facebook y también por medio de YouTube. Y si tú ya has estado viniendo a nuestras reuniones físicas aquí en la iglesia, bueno, te esperamos. Y si tú todavía no te has animado, también te extiendo la invitación y te invito a venir. Nos estamos reuniendo en el estacionamiento de la iglesia usando nuestro tapabocas con desinfectante para manos, manteniendo la distancia, pero nos estamos gozando en el Señor. Y ese servicio, esa reunión física es a las 9 y media de la mañana. Así es que pues te animo, ya sea que nos quieras ver en línea, en Facebook o en YouTube, o que quieras venir aquí para nuestra reunión a las 9 y media. Lo importante es que nos alimentemos de la palabra del Señor en esta mañana. Que Dios te bendiga y nos vemos más tarde, ya sea por los medios sociales o aquí personalmente. Y hoy vamos a estar participando de la Santa Cena. Así es que te animo, si acaso no lo has hecho, para que consigas pan, consigas jugo de uva. Si nos vas a ver desde tu casa o en cualquier otro lugar por medio de los medios sociales, bueno, para que puedas participar ahí donde estás o con tu familia. Y si no, si vienes a la iglesia, no te preocupes. Aquí vamos a tener los elementos necesarios para recordar el sacrificio de nuestro Señor. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo domingo. Hasta pronto.